¿Qué es Miguel Ángel Tomassini? Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Tomassini, yo soy médico egresado de la UBA en el año 74. Después ingresé al Hospital Pirovano, hice mi residencia en clínica médica completa, después fui jefe de residentes y desde el año 77 hasta el 84 estuve manejando una unidad coronaria. O sea que me sirvió esto como base para después poder ir eligiendo un camino a seguir. Durante todo este proceso mío, yo empecé a encontrar un estado de insatisfacción porque no podía encarar las cosas tal cual yo imaginaba en otro momento que era la medicina, porque todo terminaba como reducido a un diagrama de flujo, lo cual no digo que esté bien o esté mal, sin embargo uno tiene que vibrar con lo que hace. Y yo no vibraba con eso, mis otros compañeros sí, les fue muy bien a ellos en su ámbito. Mi llegada a la homeopatía y a la acupuntura fue un proceso de búsqueda, búsqueda afuera y adentro. Hice la formación de la homeopatía en la Asociación Homeopática Argentina, a la cual aprovecho a agradecer a todos los profesores que estuve ahí, en especial al doctor Minotti, que fue uno de los más importantes personajes en la formación mía dentro de la homeopatía. Yo después tuve formación en ámbitos fuera de Lama, como en la Escuela Kent, con el doctor Maciel Izalde, y a él también le debo mucho en la formación mía como homeopata. Y después formamos un grupo de estudio, entre los cuales hay personas de mucha experiencia, que también me han aportado y me han enseñado mucho, como por ejemplo el doctor Federico Fisch, el doctor Raúl Fakal, que me dieron una visión del hombre y de mí mismo distinta a la que hasta ese momento había tenido. Y la posibilidad de ofrecerle a los pacientes otra alternativa distinta a la que habitualmente yo venía siendo hasta ese momento. Porque tanto la homeopatía como la acupuntura parten de la premisa que hay algo, una energía vital, un dynamis, como decía Hahnemann, o una energía tal cual se dice en la medicina china, en la acupuntura, que está siempre por debajo de los procesos observables. Uno de los tres conceptos básicos de la medicina china es que lo sutil gobierna lo material. La homeopatía trabaja de esa manera, tratando de ordenar la energía vital, buscando la similitud. La homeopatía tiene distintos niveles de curación. Esto lo desarrolló muy bien Federico Fisch. Hay un primer nivel de curación, que es la curación, digamos, de tipo clínica. Por ejemplo, una angina roja ardiente del lado izquierdo de la garganta, muy probablemente se cure con la chesis. Un cuadro gripal con dolores articulares, posiblemente se cure con eupatorium, digamos. Entonces, esa es una cura en un nivel del síntoma. Y mientras más modalizado sea el síntoma, más preciso va a ser la eficiencia del remedio. Por ejemplo, si un paciente tiene tos, uno debe saber cómo es la tos, cómo suena, si es de día, si es de noche, si mejora acostado, si agrava acostado. Eso modaliza el síntoma. Y eso aproxima más al remedio a ese paciente en particular. Después hay un segundo nivel de curación, que es el esquema de Kent, en donde uno toma los síntomas locales, los síntomas generales y los síntomas mentales y busca, en función de eso, cuál es el remedio más adecuado para esa persona. Es otro nivel de similitud. Y después existe un tercer nivel de curación, que tiene que ver cuando uno comprende la dinámica más profunda del paciente, la dinámica más profunda del paciente. ¿De dónde viene su minusvalía? ¿De dónde viene su pena? ¿Cuál es en esencia que él está pasando a esa persona? Y ahí busca la similitud en la materia médica, fuente absoluta de sabiduría, para lo cual ya no se usan solamente los policrestos, que en general curan muchas cosas, y hay remedios de poca monta, como se dice habitualmente, que pueden transformarse en el similimum de un paciente determinado. Y por otro lado, en el primer nivel, y esto también es importante resaltar, si uno observa con detenimiento, puede encontrar el proceso, en ese proceso agudo, el remedio de fondo del paciente. Para hacer un resumen en un proceso de curación, son importantes tres cosas. El paciente, que para mí no es paciente, es una persona. Yo, que ocupo un lugar, que soy médico, y trato de ayudar a esa persona a resolver aquello que padece. Y el remedio homeopático. Y aquí es un ítem particular, porque el remedio homeopático hay que prepararlo de forma amorosa, cuidadosa, y con todas las medidas requeridas del caso. Quiere decir que es indudable que tiene que ser una farmacia conocida, reconocida, con experiencia en homeopatía. ¿Qué es la farmacia? La primera condición de un buen homeópata es saber escuchar. Porque Hahnemann decía que solo en el discurso mismo del paciente, él va a llevar al remedio que él necesita. Entonces, cuando uno deja hablar al paciente, ya está teniendo una semblanza, una imagen, de qué está pasando o qué está diciendo esa persona. La consulta homeopática requiere de algunas condiciones. Primero, saber que la persona que ocupa el rol de médico sea médico. Segundo, que esté formado como homeópata en alguna institución reconocida. Y después, la consulta homeopática en sí misma requiere, a veces, yo a veces lo hago y a veces no, porque a veces con el discurso del paciente me es suficiente, requiere algún otro tipo de preguntas, como por ejemplo, qué pasa con su temperatura corporal, si es caluroso o es friolento, si tiene algún tipo de aversión a comida, si tiene algún tipo de tendencia a comer determinadas cosas, cómo es el sueño, cómo es su relación con el mundo, si ir al mar le hace mejor que ir a la montaña. Bueno, todas esas cosas van dando una semblanza un poco mayor. Yo sugiero para cualquier persona que quiera tener la experiencia de hacer una consulta homeopática, primero, consultar a quién se la va a hacer, tener referencias de la persona. Por ejemplo, el 80% de mis consultas son recomendaciones de mis pacientes y el 20% de mis consultas, las otras, el otro 20% son recomendaciones de colegas médicos de distintas especialidades que quieren complementar lo que están haciendo con la homeopatía. Y esto es importante porque si una persona hace una consulta con un médico que no está formado, la que no sirve es la homeopatía. Y esto es algo importante. En cambio, en el ámbito de la alopatía, si un remedio hace mal, ese remedio no es la alopatía. Entonces, ahí hay como un hiato y un agujero muy grande que hay que tener cuidado. ¿Cuál es la alopatía? ¿Cuál es la alopatía? La alopatía y la homeopatía son dos paradigmas distintos, digamos, porque la base de pensamiento no es la misma. La alopatía cura lo que está en el plano del orgánico y trata de curar el síntoma que llama enfermedad, lo cual está muy bien y es necesario. La homeopatía ya trata de buscar más profundo en el paciente y transformar a ese paciente en persona. Es decir, única y reproducible. Entonces, siendo alópata, tres pacientes con hipertensión van a recibir el mismo remedio y siendo homeópata, tres pacientes con hipertensión van a recibir remedios distintos. Las dos cosas están bien sustentadas, pero tenemos que partir de la premisa que no es ni mejor ni peor. Son dos formas de ver la realidad. Ahora, la homeopatía no tiene efectos colaterales en los medicamentos como sí se ve en la homeopatía. Entonces, desde esa perspectiva, ese es uno de los beneficios que tiene la homeopatía. Digo beneficio, no digo que es mejor que la homeopatía. Es un beneficio. Y por otro lado, el paciente empieza a sentir cambios en su forma de ver el mundo, en la forma de verse a sí mismo. Es decir, empieza a cambiar su sistema de creencias, que en última instancia es lo que dice Hahnemann que el hombre debe lograr los fines más altos de su existencia. En el parágrafo 9 y se agrega esto y lo termina diciendo en el colapio y la balanza para tener sensaciones y acciones para poder llegar al conocimiento del espíritu que adoran todos los seres que habitan todos los soles. Gracias. 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 Gracias.